Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Nuevo BMW X3. ¿Te gusta conducir? Nuevo BMW X3. ¿Te gusta conducir? Nuevo BMW X3. ¿Te gusta conducir? Nuevo BMW X3. ¿Te gusta conducir?